Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Yuli Jiménez y hoy vengo con un video sobre unas compras que hice en esta tienda. Tienda T1 es una tienda que es muy económica, tiene productos buenos, bonitos y baratos y productos de muy buena calidad. De antemano les digo que no estoy haciendo propaganda para esta tienda, ni mucho menos, es solo que yo compro productos allá y me han parecido de muy buena calidad y quiero enseñárselos porque también fuera de que son de buena calidad, son económicas. También recuerda que si pasaste por aquí por casualidad, te invito a que veas el video, te suscribas por aquí en el botoncito de suscribirte, le des click a la campanita para que cada que yo subo un video te llegue la notificación y sin más chachara vamos a ver este video. Para empezar este video quiero mostrarles la bolsa, anteriormente era una bolsa roja, también la venden todavía, pero esa era de tela y sacaron esta nueva que es así como especie de costal y es más finita, entonces me animé a comprarla porque me parece que todo cabe muy bien y es más fina que la otra. También quiero decirles que los precios de cada producto se los estaré dejando por aquí en algún lado de la pantalla para que ustedes miren que son muy económicos y que los productos que les voy a mostrar son de muy buena calidad. Y bueno mis chicos y mis chicas, en realidad compré muchos productos, pero solamente en el video les voy a enseñar los productos que me parecen muy interesantes, buenos, bonitos y económicos y como muy novedosos. Y bueno mis chicos y mis chicas, el primer producto que les muestro es este, es crema Santillí empacada en tarro de aluminio, trae 250 gramos, su precio es muy asequible, por aquí les estaré dejando en un letrenito cuánto es los precios de cada cosa. También algo que me gusta mucho es su dispensador, tú lo agitas porque esto es a presión, lo agitas y lo pones encima de tus tortas o también si vas a hacer crema con fresas también lo puedes hacer o en lo que lo quieras utilizar. Este me costó muy barato, realmente lo había visto en otro supermercado y me parecía un precio demasiado alto. Cuando vi a tiendas de uno, miré este y me ha sorprendido su precio porque muy económico, me lo traje inmediatamente, no lo pensé. Otra de las cosas que me gustó mucho de este Santillí es su crema porque es suave y no es tan dulce. Así que me traje este producto porque me ha fascinado. Otro producto que me traje de tiendas de uno es este maní, como pueden ver su marca, es Nutos, maní dulce, este maní es crocante, es dulce, o sea es como con una cobertura dulce, a mí me fascina. Yo siempre que voy se me acaba el maní y me lo traigo. No me puede faltar porque aunque es dulce y no podemos comer tanto dulce, es un producto demasiado bueno y a mi esposo y a mí y a mi niño nos gusta mucho. También el precio se los estaré dejando por aquí en la cajita de descripción. Pruébelo para que vean que no se van a arrepentir. Otro de los productos que me traje de tienda de uno es estos mazmelos. Tienen buena cantidad ya que traen 120 gramos también, es muy económico y son de muy buena calidad. Como pueden ver estos mazmelos no solamente los utilizo para comérmelos así o con mi familia, sino hay veces me da por hacer tortas pequeñitas para consumir en la casa y hago un decorado con este mazmelo y queda perfecto y súper fácil. Así que también es uno de los productos favoritos y que normalmente me gusta traer siempre que voy al mercado. Y bueno mis amores, otro producto que me traje de tiendas de uno es este de Marcanutos, uvas pasas. Son pequeñas porque ya las he probado, son pequeñas, pero tienen muy buen sabor. Voy a hacer un arroz con leche y voy a incorporarle estas pasas y quedará de maravilla. Por aquí les dejaré también el precio porque me parecen que son económicas, buenas, bonitas y baratas. Y bueno mis chicos y mis chicas, la otra compra que hice fue estas toallas. La verdad nunca, nunca las he utilizado, pero me las compré y las voy a utilizar. Es de marca Fresh y Pre, son tipo tela y traen ambas. Y vienen por 12 unidades, también su precio es muy asequible. Vamos a probarlas a ver qué tal. Y por último, como ustedes les dije anteriormente en el video, yo compré muchas cosas, pero acá les estoy mostrando lo que me pareció como más novedoso, lo bueno, bonito, de buena calidad y barato. Es esto. Es de marca Delia Cosmetty. Esta marca, yo tengo un desmaquillante y es muy bueno. La verdad, este es un gel limpiador para rostro. No lo he probado, pero como les digo, la marca sí la he probado y sus productos son de muy buena calidad. También fue de muy buen precio y vamos a probarlo. A ver qué tal. Y bueno, hasta aquí llegó nuestro video. Como pudieron ver, son poquitos productos, pero me parecen productos muy novedosos, buenos, bonitos y baratos. Los productos de las 3D, buenos, bonitos y baratos. Y se los quería enseñar porque yo los he probado, me han gustado y son de muy buena calidad. Hasta aquí llegó nuestro video. Que Dios me los bendiga, me los acompañe y nos vemos hasta un próximo video. Bye.